Finalmente, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas celebraron su boda por el civil en la hacienda de San Agustín de Atlisco, Puebla, lugar en el que se conocieron mientras grabaron la telenovela Fuego en la Sangre. Yo me siento muy complacido de que esta bella mujer, este gran ser humano, haya hecho realidad uno de mis grandes sueños, el más feliz hasta este momento de mi día, de mi vida, porque sé que el siguiente será cuando me haga padre. Gracias Elizabeth por haberme dicho sí, porque también pudo decir, pues este enfermo neumónamo, ¿sabe la palabra neumónamo? Que se vaya al hospital, ¿no? Pues la neumonía que padece el actor mexicano no fue motivo para suspender su enlace con la actriz de Amorcito Corazón. Aunque no hubo acceso a la boda, los recién casados atendieron a la prensa en una carpa instalada a un costado de la hacienda, donde Elizabeth compartió algunos detalles de la noche. Muy bonito, hermoso, un momento divino, maravilloso, yo estaba muy emocionada, me temblaban las piernas, ay quería llorar, muchas cosas, muchas emociones encontradas, mi familia, todo, todo muy, muy hermoso y eso se hace posible pues con el amor que nos tenemos. Desde Puebla, México, Mezcal Entertainment. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!